Doña María elabora una variedad de vinos y dulces artesanales desde el año 2003. Ella ha logrado fortalecer su empresa gracias a las capacitaciones que ha recibido de Ciudad Mujer, lo que le ha permitido además crear su propia marca para comercializar sus productos. En Santiago de María soy la única que produce los vinos, entonces me buscan bastante, vienen de San Miguel a traer, de Santiago, me piden de aquí de Usulután y así. Yo a la población le estoy ofreciendo mis vinos y los dulces de varios vinos, el de café, jamaica, de frutas y de café. Fernanda Torres es otra emprendedora que ha logrado potenciar su negocio familiar con el asesoramiento de Ciudad Mujer. Eso le permitió establecer una sala de belleza frente al Instituto Nacional de Usulután para ofertar sus productos de belleza y prendas de vestir. Tenemos venta de ropa también en línea, tenemos binchas para las bebés, tenemos también productos para el cabello como para cabello procesado, para cabello que estén vírgenes pero muy dañados, hay de todo tipo, también tenemos lencería, tenemos productos para esmalte, tenemos collares, labiales, de todo. Ambas participaron este día en la Feria Agrícola organizada por Ciudad Mujer, donde las emprendedoras mostraron sus productos cultivados, así como los avances empresariales obtenidos gracias a los créditos otorgados por el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria. Las capacitaciones se dan durante todo el año, la capacitación agrícola dura cuatro meses, es una formación que se da en un centro de la escuela agrícola que nosotros tenemos en el municipio de Santa Elena, con el apoyo de la alcaldía municipal de ese municipio, tenemos nuestra sede allí y estamos formando a diferentes mujeres del departamento de Usulotán. En la feria participaron aproximadamente 25 mujeres emprendedoras, todas han logrado establecer su negocio que les garantiza la estabilidad económica de sus familias. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.